Decretos de llama violeta y perfección divina. Yo soy neutral y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, aquí y ahora mismo conforme a la voluntad y a la ley del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Yo soy inocente y me manifiesto únicamente conforme y en armonía perfecta con la voluntad de Dios y su ley. En armonía perfecta con mi ser divino interno y la manifestación del mismo a través de todo lo que pienso, siento, hablo, hago y manifiesto. Y a través de todo lo que yo soy gracias al amor infinito y eterno, del todopoderoso, magnánimo y único Padre Creador. Todo error es trascendido, toda ofensa redimida, toda ilusión transmutada en realidad y verdad divina. Todo acto de maldad y manifestación errónea, originada desde la maldad y la iniquidad, es devuelta a su lugar y punto de origen, para que sea transmutada por aquel y aquellos individuos que erróneamente han abusado, dilapidado o incorrectamente utilizado la energía de vida del Padre Creador. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy enviando de vuelta a su origen toda energía, intención o influencia intencional y deliberadamente contraria a la integridad perfecta de todos los hijos e hijas de Dios. Así es, ahora mismo y por siempre, yo soy luz divina en manifestación permanente, eterna y perfecta, quitándole atención, energía y poder a cualquier persona, ser o entidad del lado oscuro en todos los planos y dimensiones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy anulando y cancelando completamente y para siempre todo acuerdo y contrato contrario al plan divino con todos y cada uno de los seres que sirven al error, la ilusión, la maldad, la iniquidad y todo aquello que se oponga a la luz divina y magnánima del único Padre Creador. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy purificado, sanado, puro y sano en todos mis vehículos de manifestación y en todas mis propiedades, en todos los planos y dimensiones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Señor, yo soy quitando todos los permisos de lectura y de ejecución de mis registros acallicos y todos mis órganos, partes y piezas, a todo lo erróneo e imperfecto y a todo ser que nos sirve al único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy desactivando y eliminando todo clon, implante o programa contrario al plan divino en todos los órganos, partes y piezas de todos mis vehículos de manifestación, en todos mis chakras y en toda mi aura y campo electromagnético, en todos los planos y dimensiones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy anulando y eliminando todo cordón o enlace psíquico, astral, cuántico o psicotrónico contrario al plan divino y que aún permanezca conectado hacia o desde toda mi aura, hacia o desde todos mis chakras, en cualquiera de mis vehículos de manifestación, en todos los planos y dimensiones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy anulando toda energía de control mental que aún pueda encontrarse en mi aura, chakras u órganos, partes y piezas de cualquiera de mis vehículos de manifestación, en todos los planos y dimensiones. En todo momento, circunstancia y lugar, y en todos los planos y dimensiones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy derogando, anulando y revocando todos los derechos del agua del planeta a cualquier ser que esté obrando en contra de la ley divina del único Padre Soberano y Todopoderoso, en todos los planos y dimensiones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy fluyendo, precipitando, manifestando y materializando todo en armonía universal y de manera perfecta y en sincronía con el universo. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy desactivando cualquier sistema sónico, subsónico y ultrasonico que se use en contra del libre albedrío, la paz y el bienestar de los hijos del Padre Creador y cualquiera de sus criaturas y creaciones. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy la armonía perfecta con la voluntad, el amor y la sabiduría del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Y yo soy manifestando la perfección crística de venida de mi amada presencia yo soy, directamente de venida del Padre Creador con todo su esplendor, y manifestándose en cada una de mis palabras, pensamientos, sentimientos, acciones y manifestaciones para la multiplicación del bien en todos y todo lo existente. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy cerrando y sellando para siempre todos los portales que se hayan abierto, hacia o desde el lado oscuro, en todos los planos y dimensiones pasados o presentes. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy invocando a los ángeles, arcángeles, arcangelinas, potestades, dominios, poderes y virtudes a esta amada tierra, a este amado planeta y al corazón y el hogar de todos los hijos de Dios y servidores de su luz en esta era, en este tiempo. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy la llama violeta en acción, y yo soy retirando de este planeta, plano y dimensión de manifestación, a todo ser que nos sirve a la luz y el amor del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy perdonándome, como yo soy perdonado, y yo soy fluyendo la energía del amor divino del único Padre Creador en todos los órganos de todos mis vehículos de manifestación, y en todos los chakras y todas las capas de mi aura. Así es, aquí y ahora mismo, conforme a la voluntad y a la ley del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Amén. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.